...exprudenciales son hechos dentro del contexto de protestas sociales. Entonces notamos la importancia de que hay un mejor compartimiento de parte del Estado en el contexto de los protestas sociales. ¿Y tienen definida cuál es la región donde más se vive ese tema con la institución extranfidencial? ¿La región donde más se presentan esos casos? No, yo creo en los últimos años, en realidad no hay tantas relaciones en los años pasados. Pero sí notamos que en estos casos había posible dos casos aquí en América del año pasado, que es bastante porque ahí es más de 10%. Hay organizaciones acá que tienen un trabajo adelantado en materia de derechos humanos como lo es, creo. ¿Ustedes van a trabajar hombro a hombro con ellos para, no sé, para tener una visión más clara de lo que es la situación en la región? Ellos ya tienen un trabajo adelantado. Una de las cosas más importantes para mí, a pesar de ser tan afectado por los exasenatos, los ataques, amenazas por el defensor de derechos humanos, aquí hay una sociedad civil liberante. Creo que es una de las organizaciones más conocidas aquí en Colombia en relación con los derechos humanos. Entonces, claro que ellos son un punto de referencia para nosotros. Esperamos que podamos hacer un pequeño reenfuerza de su trabajo. Muchas gracias. ¿Esta es la oficina número 15 que se habla en el país? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? Yo creo que uno es la historia, la historia de violencia, los exasenatos, la historia de violencia. Segundo, hoy en día hay un problema de derechos económicos, sociales y culturales en la zona de la inclusión económica de todos que viven aquí en Baranca. Hay varias partes de Baranca y de México que son bastante marginalizadas. Entonces, hay una necesidad de ver cómo se puede crear una mejor inclusión económica y culturales en esta gente. Y usted hablaba de una fuerza, digamos, renaciente de la violencia, pero este tipo de organización, por decirlo así, es más urbana. ¿Cómo entienden ustedes en la parte urbana donde el conflicto se vive más en la calle, la guerra y el tráfico? Yo creo que para nosotros, en realidad, nuestro enfoque es más en los áreas rurales. Aquí en la ciudad hay varias capacidades que existen. El personero está más activo, el alcalde es más activo, entonces nuestro trabajo más...